lluvia en santiago y como la guagua de don pedro suelen desaparecer cuando llueve porque no dan ese vicio después usted ha visto el vídeo de la carretera de la guagua de don pedro lo voy a dejar al final de este vídeo me tocó irme en un carrito de la a hasta llegar a la carretera don pedro y de ahí para adelante la mire ya como se inunda la iglesia de la carretera don pedro cerveza y esto no se le puede echar la culpa a lo que están poniendo la cloaca jamás están haciendo un hermoso trabajo poniendo la cloaca en la carretera de la carretera guau mira mira el justo ave maría pero con todo para allá mi madre el construir sin visión ese es el problema más grave aquí si te diste la mira por aquí no tiene que coger por el centro de la y el equipo mira cómo es que tenemos que andar en la carretera de un pedro interesante el de otro pedacito se inundan las casas ya usted sabe ya de ahí para allá hay otro otro cuento un pedacito bajo agua de la carretera de un pedro nos vemos después cuídense adiós obo walker y y y y y y y y